Unión Española anunció que perdió a uno de sus jugadores para la recta final del campeonato, esto porque el delantero paraguayo Mauro Caballero partirá tras recibir una oferta de la segunda división portuguesa. Esta no es la primera baja que sufre Unión Española las últimas semanas, porque el lateral izquierdo Luis Pávez partió al fútbol mexicano y Cristian Palacios terminó su contrato, el cual actualmente está negociando con los hispanos como jugador libre. Los días de Patricio Rubio en Alianza Lima están contados, el delantero chileno llegó al club por expreso pedido de Mario Salas, pero la prísima campaña del comandante terminó con el TT despedido y el equipo descendiendo a la segunda división, en tanto Lariete mantiene contrato vigente con el equipo incaico por las próximas dos temporadas, sin embargo se ve muy compleja su continuidad en la segunda división. Según detalle al medio peruano líbero, Rubio podría llegar a César Vallejos en calidad de préstamo para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores. Juan Antonio Pizzi fue presentado como el flamante entrenador de Racing y en conferencia de prensa alabó a Marcelo Díaz y lo ubicó entre los mejores volantes centrales, además manifestó que lo quiere en su plantel, indicando lo siguiente. Marcelo viene de una intervención quirúrgica, lo conozco mucho y lo tuve dos años en la selección chilena, creo que es uno de los mejores 10 volantes centrales del fútbol suramericano de los últimos 20 años, creemos que en un mes va a estar disponible y queremos contar con él. La Championship de Inglaterra anunció este jueves en sus redes sociales el once ideal de la jornada 25 del campeonato y entre los elegidos destaca el nombre del chileno Francisco Sierra Alta, quien en la reciente fecha jugó a los 90 minutos en el triunfo de Wadsford ante el Barsley. Junio Fernández venía teniendo grandes campañas en Alanyaspor, por ende se especulaba que iba a llegar a un equipo grande de Turquía, pero aquello no pasó, el tocopillano decidió probar suerte y pasar al medio oriente porque firmó contrato con el alitija Calva, el enco árabe al que llegaba como figura, sin embargo el paso de junior en Emiratos Árabes llegó a su fin porque terminó su vínculo con el club árabe de manera anticipada, de esta forma el delantero quedó con el pase en su poder y así negociar con cualquier club justo cuando el mercado europeo ya comenzó. El arquero de Universidad Católica Matías Dituro conversó con Tenente Sport y no descartó en dejar el elenco cruzado en la próxima temporada, indicando lo siguiente. No voy a mentir, han sucedido cosas, sobre todo en el último tiempo, pero intento mantenerme un poco a ese lado y que mi representante sea el encargado de todas las posibilidades que puedan aparecer, tengo que buscar lo mejor para mí, para mi familia y para el club, no me cierro absolutamente a nada, la carrera del jugador es corta y uno tiene que escuchar a todos. Cabe recordar que el portero de 33 años tiene contrato con la UC hasta el 31 de diciembre del 2021, pero puede salir antes, en caso de llegar a un acuerdo con otro equipo. Manuel Pellegrini volvió a celebrar junto al Real Betis tras lograr un triunfo por 2-1 ante el Celta de Vigo, completando su tercer partido consecutivo sin conocer de derrotas y su segunda victoria al hilo. El equipo del ingeniero no contó con Claudio Bravo por lesión, con este resultado el Betis alcanzó los 26 puntos y empieza a ilusionarse, con puestos de copas internacionales. Mientras se recupera de una larga lesión, el defensor de Colo Colo, Matías Saldivia, está preparando la documentación que le permite acceder a la nacionalidad chilena, trámite que puede iniciar desde este 21 de enero, día en que cumple 5 años de su arribo al país. Según el medio de la cuarta, la decisión de Saldivia está tomada hace tiempo, por lo que se reunió con Blanco y Negro para pedir asesoría legal, lo que le permitió ir juntando los papeles necesarios y agilizar el proceso. De esta forma, el jugador subiría todos los requisitos a la plataforma virtual de extranjería, este viernes 22 de enero, día en el que Saldivia cumple 30 años. Bueno furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.